Sí, muchas gracias. Si el Estado no funciona, si los servicios públicos no funcionan, de ninguna manera podemos hablar de desarrollo humano. Hoy vemos, y seguramente vamos a coincidir en el diagnóstico, que salud pública se encuentra en una situación muy preocupante, lo decía Leandro, y lo tenemos que reconocer, que también se enyesó o se inmovilizó una pierna a una persona con cartón. Hay cientos de puestos sanitarios en zonas rurales de la provincia que están cerrados, que no tienen insumos, no tienen medicamentos, lo mismo pasa en distintos nosocomios. En el sudoeste todos nos dicen, más allá de la precarización y la falta de insumos, si tenés una fiebre te tienen que derivar a esas peñas. Lo mismo pasa en educación, que no se cumple con el mérito y carrera docente, no se cumple con los días de clase. ¿Y qué pasa? ¿Por qué vemos esto? Justamente por una de las grandes críticas que le hacemos al actual gobierno, y que tiene que ver con un reconocimiento primero, entendemos que tiene capacidad de gestión, de traer obra pública a la provincia, no lo negamos, no somos necios, pero también de que se olvidó de trabajar con la gente. Le falta humanizar la política, le falta preocuparse y garantizar que funcione como corresponda una repartición. Por eso tenemos un registro civil nuevo, hermoso, pero que a los dos días no funciona porque no tiene sistemas, no tiene tinta o no tiene hoja, o en el peor de los casos se encuentran de paro los trabajadores porque están precarizados. Nos pasa lo que dijimos en salud, nos pasa eso en educación. Entonces, lo que nosotros planteamos es que la inversión de nuestros impuestos justamente vaya en la era de la tecnología, en la posibilidad de facilitar y recuperar lo que es el desenvolvimiento de los servicios públicos, para que funcione el Estado, el Estado esté presente y le haga a cada uno de los chaqueños la vida más sencilla, más fácil. Gracias.